Y vamos con René Delgado a escuchar su comentario político como cada martes y cada jueves. ¿Qué tal, querido René? Querido Pascal, te saludo a ti y al auditorio. Y fíjate, Pascal, que me quería referir el día de hoy a la elección en Coahuila. ¿Y por qué razón? Porque creo que está adquiriendo una relevancia superior a la que originalmente se le otorgaba. Se le otorgaba una mayor importancia a los comicios en el Estado de México por la dimensión del padrón electoral, por el peso económico de la entidad e incluso por ser cuna de un grupo tricolor importante como lo fue el grupo Atlacomulco. Y sin restarle esas características a las elecciones en el Estado de México, ahora es menester no quitarle el ojo de encima al concurso allá en Coahuila. Y cabe recomendar eso, Pascal, porque si bien en las últimas elecciones estatales la atención se concentraba en las candidaturas de la alianza en el poder y de la alianza opositora, dándole un sesgo bipolar a la competencia. En Coahuila ha desaparecido la coalición encabezada por Morena y el hecho no es menor. Como se recuerda, Morena postuló al senador Armando Guadiana después de que se ganó la encuesta de preferencia electoral y sus partidos aliados, en vez de sumarse a esa decisión ya tomada por Morena, resolvieron correr por separado. El Partido del Trabajo cobijó al ex subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, pese a que se ocupó el tercer lugar en aquella encuesta. Y el Partido Verde, que como el PT ha hecho de la política un negocio, lleva por candidato a Lenín Pérez. Así, la coalición, juntos sabemos su historia, dejará de existir en Coahuila. Y con el voto dividido, el beneficiario de esa circunstancia será el abanderado de la alianza opositora, el ex secretario de Inclusión y Desarrollo Social, el priista Manolo Jiménez. Ventaja a la cual muy probablemente se agregue otra cuando finalmente Movimiento Ciudadano postule a su propio candidato. El punto a dilucidar, Pascal, es por qué se quebró la alianza encabezada por Morena, sino que hasta ahora ese partido junto con Petistas y Verdes partían juntos el turrón. Ante esa incógnita y teniendo claro que ni el candidato del PT ni el de los Verdes tienen posibilidad seria de alzarse con la victoria, lo que salta a la vista son dos cuestiones, Pascal. La primera, Petistas y Verdes quieren elevar el precio de su participación en la alianza que encabeza Morena de cara no solo a los comicios de Coahuila, sino a los que tendrán lugar en 2024. Y al efecto... Es decir, perdóname que te interrumpa, quieren mostrarle a Morena que sin ellos en la alianza pueden perder la elección. Así es, pero fíjate qué curioso, se separaron en Coahuila, pero no en el Estado de México. Y en el Estado de México creo que el Partido Verde tenía mayor interés en competir solo que competir con la alianza, por muchas cosas que a lo mejor sería muy largo explicar, pero ahí en el Estado de México va la alianza y en Coahuila no. Así es, así es, Pascal. ¿Y cuál es el antecedente? ¿Por qué de pronto elevar el precio? Porque de algún modo ese precio ya había sido pagado por Morena, pero no por el gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se adoptó el plan B de la reforma electoral de nivel reglamentario, se había repuesto lo que se conoce como la cláusula de la vida eterna. Esto es la capacidad de transferirse votos entre los partidos de una coalición para garantizarle la sobrevivencia a los integrantes de esa alianza. Pero acuérdate que desapareció y entonces ahí quedó en riesgo la vida del PT y del Partido Verde, que no son más que partidos satélites que nunca han logrado verdaderamente consolidarse por sí mismos como tales. Y en esa medida yo creo que el laboratorio de experimentación va a ser Coahuila por lo que toca a la alianza opositora. Ahora, si en verdad se sintieran petistas y verdes con gran fuerza política y alto nivel competitivo, lo que tú dices, Pascal, más interesante hubiera sido que lo hubieran hecho en el Estado de México, pero no lo hicieron. Y en esa medida también llama la atención por qué si Ricardo Mejía, el candidato ahora del PT, no le agradeció al presidente la posibilidad de colaborar, ha acusado de corrupto a Mario Delgado y le ha dado el esquinazo a su propio partido, ¿por qué no lo han expulsado? Porque si pensan demasiado la situación, sí podría entrar en riesgo la alianza opositora de cara a las elecciones en 2024. Y entonces, Pascal, bueno, pues cuando esté ocurriendo habrá que verlo con mucha atención e interés. Sin duda, sin duda, y lo que pasa ahí en Coahuila es muy relevante para lo que viene. Querido René, muchas gracias, te mando un abrazo. Soy yo quien te agradece. Gracias a René Delgado.